¿La eliminación del fuero es necesaria? Java. Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio del 2017. El diputado José Antonio de la Vega Asmitia señaló estar completamente de acuerdo y ser conguente con ello. Desde el inicio de la legislatura se presentó la iniciativa para la eliminación del fuero. Ahora hay voluntad en mis compañeros diputados, el que se opone es el coordinador de la fracción del PRI. Así lo manifestó el diputado de la Vega Asmitia al ser entrevistado a la entrada de su oficina. Al cuestionársele sobre el tema Andrés Granier y Saiz Pineda, se concretó a señalar que, se trata de estrategias legaloides la reciente actuación de los abogados del exsecretario de Finanzas de Andrés Granier, que proponen una lista de varias personas a quienes dicen ser parte del saqueo a Tabasco. Enfatizó que lo hace la defensa de Sainz para dilatar los tiempos. Al tiempo que puntualizó los diputados no tenemos nada que ver en el saqueo a Tabasco. Eso lo operó Sainz Pineda. Ustedes recordarán los millonarios bonos de fatiga que en su momento me tocó descubrir, documentarlo y denunciarlo y que ganamos en la corte. Tengo las copias y podré aportarlas a la Fiscalía en perjuicio de Sainz. Esa será mi actuación responsable en beneficio de Tabasco.